Gracias. Vengo a dar, soy el caballero de la provincia de Alejandro Rodríguez, el total apoyo y compromiso institucional y personal a esta iniciativa que viene de la mano de este gran motivador, de este gran militante social, a quien todos apreciamos y le conocemos, tener un luchador incansable por los nuevos derechos y comprometido desde hace más de 10 años con este proyecto nacional. Muchas gracias por tu influencia positiva, por la integración, por la disminución, por todo lo que hace a poder seguir ampliando el hecho. Yo celebro que lo hagamos desde aquí, en esta gran casa de la democracia, que es el Congreso Nacional, donde está representada todo el pueblo argentino, todas las provincias, porque los clubes de barrio son desescuelas de democracia, desescuelas de vida. Los clubes de barrio nunca se guardaron las uñas. En la época de la dictadura, especialmente, donde se puso a prueba toda esa energía formidable que hay de participación ciudadana, que se canalizaba en este tipo de instituciones, que abandonarlas a sus suertes, abandonar el futuro de la juventud. Y la política, desde el Estado, tenemos una deuda histórica con nosotros. No nos podemos acordar de los clubes de barrio solo cuando hay campañas políticas, para ir a pedirle sus instalaciones, y luego que los dirigentes, los socios, a los cuales la componen. Sino que esto tiene un gran mérito, que haya un debate amplio, nacional, para que resguardar los derechos, lo que hacen las instalaciones, la estructura, proteger a los clubes que cumplen un gran desarrollo, no solamente deportivo, sino social y cultural. Cuando uno repasa la vida de cualquiera de las glorias de nuestro deporte, siempre el primer paso fue el club de barrio. Contaba recién Camar, desde Corrientes, como el club de barrio parte su vida para siempre. Ocurrió a mí, veo a Daniel Angelina, una leona, futbolista, cualquiera de los deportes. Y todos tenemos también recuerdos personales. El mío era en Norvilla Crepo, donde yo nací, mi papá era presidente del club, me acuerdo, como muchos de ustedes que están acá, por eso todo mi respeto a la dirigencia de los clubes de barrio, y que se hayan organizado en esta unión nacional de los clubes de barrio. Porque ustedes son dirigentes muy particulares, sacan tiempo a su familia, sacan tiempo a su trabajo, ponen plata en su bolsillo para sostener estas instituciones. Y esto tiene que estar acompañado por el Estado. Fundamentalmente, en un momento recién, Jorge Ferrares hizo una reflexión muy profunda, que esto tiene que ver con cómo vamos generando mecanismos de prevención natural, en cuanto a bajar los niveles de violencia. Y eso viene del Estado social activo. Y cuando uno ve un chico practicar de deporte, en la biblioteca de un club, el deporte, como la cultura, son factores fundamentales de contención social, de la cultura de la vida, de la cultura del encuentro, de la cultura del esfuerzo. El deporte promueve eso, los clubes promueven eso, valores, puntos de reunión familiar, la disciplina, el respeto a las reglas. Por eso me consta que, más allá de acompañar esta presentación institucional, en el caso del intendente El Barba, desde Quilmes, desde Jorge Ferrares y de Avellaneda, desde Darío, cuando me acuerdo del año pasado, compartimos esa reunión con los clubes de barrio, donde siempre, simplemente le digo, esto ha estado siempre en mi agenda política, ya se llama oficialista de turismo y deporte, cuando fui diputado nacional, Martín ahora, que es también Martín desde Lomas, y como no somos diputados, como va a acompañar y comprometerse con este tipo de iniciativas, que creo que es una de las tantos aportes que podemos seguir haciendo para, seguir haciendo crecer más el país, no mirando desde las variables económicas, sino desde el desarrollo humano, que es lo más importante. Y para finalizar, permítanme una reflexión, una emoción que quiero compartir con todos ustedes. Cuando entre a este salón, le digo, me temprueba las piernas, por el recuerdo entrañable, los cuatro años, que gracias a la confianza que depositó en mí, ese gran presidente, que fue Néstor Kirchner, yo fui vicepresidente de la Nación, presidente de la Nación, y estamos en tu plan, en tu plan, 11 años, cuando fue consagrada en la fuerza. Y con toda la verdad, con todo el recuerdo, que la Argentina no se hace, que la Argentina no se hace, cuidar a los problemas, acompañar con este esfuerzo que está haciendo nuestra presidenta, para dejar a una Argentina empujándola a un objetivo, inclusiva en lo social, organizada, desendeudada, no solamente demógicamente, sino también socialmente. Y esta ley de clubes de barrio, que estoy seguro va a tener un consenso unánime, va a ser un buen aporte para todo eso, para que definitivamente y simbólicamente le podamos cambiar el final a una villanera entre otras cosas. Por eso, ¡Viva la Nación de Barrio! ¡Viva la Nación de Barrio! ¡Y felicitaciones! ¡A la Nación de Barrio! ¡Y a todo lo que ha dado! ¡Gracias! ¡A la Nación de Barrio!